No se tiren de cabeza, por favor, porque es bien bajo. No se tiren de cabeza, por favor, porque es bien bajo. Sí, es bien bajito, señores, por favor, un poco peligroso. Utilicen la escalera, utilicen la escalera o se tiran de pie despacio. No se preocupa. Cuidado, cuidado. Ok, se tiró una vocal estrella. Se tiró una vocal estrella. Oye Jairo, mira bien, a usted tira el arpa. El que le pegue esa arpa en la cabeza, hermano. No, no, es verdad que tú dijiste, pero cuatro ojos.